Oh Señor, envía tu Espíritu. Que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, que mi alma te bendiga. Oh Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y belleza. Oh Dios, en las alturas y en las alas del viento. Tu caminas. Oh Señor, envía tu Espíritu. Que renueve la faz de la tierra. Es el viento quien lleva tus mensajes. Oh Dios, por los espacios y tienes un esclavo en el fuego. Con los frutos que vienen de la tierra. Oh Dios, nos alimentas. Tú haces germinar el pan nuestro. Oh Señor, envía tu Espíritu. Que renueve la faz de la tierra. De tu amor esperando están los hombres. Oh Dios, el alimento. Tú abres la mano y los sacias. Les envías. Les envías el soplo de tu boca. Oh Dios, y son creados. Renuevas la faz de la tierra. Oh Dios, que renueve la tierra. Oh Dios, que renueve la tierra. Oh Dios, que renueve la tierra. La faz de la tierra.